¡Sí! ¡Sí! ¿Así que quieres ser un maestro Pokémon? Quiero ser, 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 ya debe ser Las pruebas porque soy el mejor Sin descansar voy a lograr Soy un maestro Fijar en que me usaré Y pronto me os haré Si tu sujeta Pokémon Puedes un arte es el miedo Si fuiste los Pokémon Ser un maestro Pokémon muy viento Que hace historia Que eso es lo nuestro ¡Sí! ¡Sí! ¡Llegó el momento de la evolución de Pokémon! ¡Lanala, lanala, lanala! ¡Lanala, lanala! ¡Pokémon sí! ¡Sí! ¡Pokémon no! Con mi medalla y porque bola ya Pikachu mi amigo atrapados me ayudará Me ayudará Llegó el momento de la evolución de Pokémon De este fenómeno en todos lados hay una invasión Ser maestro Pokémon Los del equipo Rocketzone Muy malos y de ellos yo me encantaré Planta fuego, tierra edérico, agua, roca, aire, hielo Normal insectos